Todos merecemos la mejor vida. Bienvenidos amigos. Hoy les traigo un abre caminos muy especial. Sirve para traer abundancia, dinero, suerte y amor para que fluya toda esa energía positiva. Sirve para tu hogar o negocio. También para limpiarte de cualquier energía negativa o envidia para purificar tu ambiente. Por eso, antes de empezar, tienes que estar seguro que va a tener efecto. Porque lo vas a ayudar con el poder de tu fe y visualización. Mi mayor deseo es poder ayudarte para que te vaya bien. Lo primero que tenemos que tener a la mano son 7 limones en buen estado, como los de esa carne. Pueden ser verdes o amarillos, no importa el color. Un plato de cerámica, color blanco. Y arroz, como lo ves acá. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es estar en un lugar a solas. Tienes que estar tranquilo y enfocado. No dudar ni un segundo en la efectividad de este abre caminos. Porque esa es la señal que le darás al universo. Lo que haremos es transmitirle nuestra energía a los limones. De esta manera, para que tengan nuestra esencia. Así amigos. Vamos a ir teniendo contacto con cada limón. De esta manera amigos, así. Con paciencia y tranquilidad. Vamos a ir dejando nuestra esencia. Así amigos. Uno por uno. Vamos a darle toda nuestra personalidad a este abre caminos. Así. Bien. Ahora agarraremos nuestro arroz. De esta manera. Así amigos. Y vamos a dejar caerlo así. Con nuestra mano. Así amigos. Vamos a dejar caer el arroz. De esta manera. Así. Vamos a ser. Bondadosos. No vamos a tener ninguna miseria. Así amigos. Vamos a dar con mucha abundancia. Así. Vamos a ir haciendo. Una cama de arroz amigos. Ya saben que el arroz. Está asociado al éxito. A la prosperidad. A la abundancia. Como ven. Es una buena cama de arroz. Es muy eficaz. Para traer la buena suerte. Bien amigos. Ahora. Pondremos nuestros limones encima. Y los colocaremos. Y los colocaremos. De esta manera. Al momento de ponerlos. Diremos. Abundancia. Ven a mí. Ven a mí. Dinero. Ven a mí. Suerte. Ven a mí. Amor. Ven a mí. Prosperidad. Ven a mí. Éxito. Ven a mí. Y el séptimo limón. Lo pondremos en medio. Y diremos. La palabra mágica. Gracias. Nos quedará. De esta manera. Ahora. Pondremos nuestras manos. De esta manera. Y diremos. Esta poderosa oración. Para activar. Nuestro abrecaminos. Hoy. Decido actuar mi fe. Y pido a Dios. Lo que necesito. Porque él. Es mi fuente infinita. De toda abundancia. Alzo mi voz. A la fuente infinita. Para que nunca. Me falte el dinero. El amor. Y la suerte. Gracias. Que así sea. Y nos quedaremos visualizando. Cada palabra que dijimos. Nos tomaremos nuestro tiempo. Bien amigos. Ahora. ¿Qué haremos con nuestros limones? Los dejaremos. En un lugar. Alto. Puede ser. Arriba de tu armario. Arriba. De tu refrigeradora. O arriba. De algún mueble. Y lo dejaremos. Por siete días. Si ves. Que algún limón. Se pone negro. O se arruine pronto. Puedes. Reemplazarlo por otro. Que esté en mejor estado. Pasados los siete días. Puedes tirar los limones. Y el arroz. En algún campo. O jardín. A modo. De que regrese. A la madre tierra. Desde aquí. Te deseo lo mejor. Y muchas. Bendiciones. Ok amigos. Eso es todo. Si te gustó este vídeo. Dale like. Comparte. En tus redes sociales. Suscríbete. Para que sigamos creciendo. Y recuerda. Mantente positivo. Y empieza a creer. Suscríbete. Estoy hmm. entrando.